El barrio no es el problema, no usemos eso como excusa porque yo me crié en todos los barrios de la capital. Yo vi delincuencia, yo vi droga, pero tuve unos padres muy responsables que me dieron la oportunidad, me exigieron que estudie, me alejaban de los vicios, me alejaban de los malocoros. Tienen que tener cuenta con quién ustedes se codean, ahí es que está el peligro muchachos. Bueno, ojalá hayan puesto el video del gran discurso de David Ortiz hacia los jóvenes y los niños dominicanos, que lo dio, parece como que un centro escolar. Ojalá nuestros editores lo hayan puesto allí. Pero yo sí quiero que comentemos algo sobre esto, señores, porque a mí las personas que me dan consejos, ¿verdad? Ok, yo lo escucho y eso, pero yo estoy claro que lo que más va a influenciar a una persona no son las palabras, sino los hechos. Y el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien es con tu ejemplo, con el ejemplo, ¿no? Claro. Porque se pueden decir muchísimas cosas. Y en el discurso que dio David Ortiz aquí, hay muchas cosas de las cuales él ha sido ejemplo, pero hay otras cosas, y muy delicadas, en las cuales la teoría riñe con la práctica. No se corresponde con el ejemplo que le ha dado. Entonces, quisiera... Ya vieron, ustedes vieron el video, vieron las declaraciones de David Ortiz. Yo vi las declaraciones. Cuando él dice, y muy bien que lo diga, a los jóvenes, a los niños, cuidado, no dejen los estudios por jugar pelota. Yo lo dejé porque me firmaron, pero luego me eduqué. Sí, que le faltaba un año para terminar. Exacto. Entonces, advierte sobre eso, me parece muy bien, porque estamos en un país donde muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, atraídos por ese sueño de ser grandes ligas, invierten su tiempo en buscar ser firmados, sin saber que el promedio de los que los firman son muy, muy pocos. Entonces, queda un grupo de jóvenes que ya dejaron el colegio, dejaron el hábito de estudiar. Sí, con la ilusión de... Que vuelvan a estudiar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Él advierte sobre eso, me parece muy bien, pero hay algunas cosas que advierte cuando dice, no se junten con... no hagan malos coros. Tengan cuidado con quien se juntan. Entonces, por favor, ¿qué interpretación, por ejemplo, Edwin, tú le das a eso? No, lamentablemente, si uno tiene dos dedos de frente, dice que ese discurso ahí, ya eso que él dice, es eufemismo, puro eufemismo, porque él sí se ha juntado con gente de malos coros. O sea, aquí yo no quiero que esto sea de que un tribunal moral, ni mucho menos. No, pero él es que está dando consejo. Pero está dando consejo. Sí, sí, claro, él está dando consejo, él está diciendo que no se junten con malos coros. Y bueno, los malos coros le hicieron un atentado terrible a él. Y obviamente, había un malo coro ahí, incluso él mandó a investigar ese asunto con un detective privado. Entonces, honesto hubiera sido que él dijera, bueno, los malos coros no son buenos. Bueno, miren lo que me pasó. Exacto, no es solamente las palabras, sino miren los hechos. Claro, 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 es difícil tú tener esa honestidad brutal. No, yo no considero que sea difícil. Es difícil. No, 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 no. Es difícil. Si a usted le pasó un acontecimiento de esa magnitud, siendo un mega estrella del deporte, y tu vida estuvo en riesgo y todo mundo sabe lo que sucedió y por qué sucedió, tú debes de tener los cojones para enfrentar lo que tú hiciste. Eso no es difícil. Eso no es difícil. Vamos a ver, termina, Edwin, para que... Cuando tú tienes asesores, cuando tú eres un símbolo de una ciudad como Bostón, que lo vino a Bukaki en avión, pa, 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 se lo llevó. Increíble. Quíteno a este hombre. No, fuera. Ustedes no pueden cuidar a este hombre. Este hombre es de nosotros. Fuá. Su recomendación es allá. Pero porque sus intereses económicos estaban ahí todavía. No, no es solamente interés económico porque él está retirado. Es lo que él representa para esa ciudad. Por eso. Como él sacó del abismo prácticamente ese equipo de Bostón y lo puso a ganar una, dos, tres veces. Con él, ¿no? Con él. Entonces, ese tipo de cosas no es fácil decirle a Fernando. No, no es fácil. Lo que estamos diciendo es honestidad. Lo dice. Yo sé que es fácil. Yo sé que no es. Yo sé que no es fácil decirlo. Pero, como dice el merengue de Johnny Ventura, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Yo creo que él hubiera sido, hubiera quedado mejor ante la historia y da mejor ejemplo a esos jóvenes si hubiera dicho eso. Claro. Fernando, vamos a ver. Yo difiero de ti, pero a mí me parece que cuando tú haces algo y lo asumes, lo aceptas y eres honesto, me parece que quedas mucho mejor posicionado ante la opinión pública que tratar de evitarlo. Simplemente porque tus asesores o porque tu marca o porque seas una gran estrella, en este caso en el deporte, te pueda llegar a afectar por esa honestidad. Que yo siempre he pensado que la honestidad en cualquiera de los ámbitos a los que tú te dediques, la honestidad siempre te va a dejar buenos frutos. Siempre, hagas lo que hagas, si cometes el error y lo aceptas, me parece que siempre te va a dejar muy bien parado. Yo creo que lo que siempre se le ha criticado a David Ortiz es esa forma de accionar, de comportarse. Nadie discute, nadie discute y nadie pone en duda todo lo que como atleta consiguió específicamente en Boston. Porque ahí fue donde su carrera realmente se consolidó. Ese equipo de Boston es el que lo lleva al Salón de la Fama. Pero siempre y no solamente nosotros o la gente especialista en deportes en República Dominicana y otros más que se han sumado, cuando de repente tú veías en vacaciones a David Ortiz en su Lamborghini blanco, paseándose por Villajuana. Villajuana, un barrio, que no estoy hablando mal del barrio, pero ustedes saben lo que se mueve en Villajuana. Y el tipo pues bebiendo y brindándole cerveza a los tigres y en estas caravanas de motores y haciendo ese hallante y todo lo que es parte de la misma endocincasia dominicana. Entonces, por ejemplo, José Laluz fue un severo crítico de ese tipo de acciones y se lo dijo muchas veces. Señor, usted es un salón de la fama, usted es un deportista de alto rendimiento, usted es un profesional, ¿qué hace usted bebiendo en esa esquina? Retírese de ahí. Y él, en su afán de mostrar esa humildad que siempre ha dicho, ¿qué es lo que? Con lo tigre, ¿qué? Él tratando de ser como muy empático con esos barrios, con esa gente que los sigue, cae en ese círculo, pero él ya no está en eso. Entonces, al tú tener ese comportamiento pensando que tú no eres David Ortiz, sino que tú eres uno más simplemente por demostrar humildad de lo que lo ha jodido. Y lo ha jodido de tal manera que le pasó lo que le tuvo que pasar allá por la Venezuela. Una situación que por poco y pierde la vida. Entonces, yo creo que David Ortiz no ha hecho ese click o no pudo hacer ese click en su cabeza de pensar que una cosa es la humildad, que tú lo puedes seguir demostrando ante tu pueblo, pero otra cosa es saber que tú eres un gran atleta. O sea, que eres eso, eres David Ortiz, eres una marca, ya eres para la eternidad, compadre. Ya no hay forma. Entonces, tu comportamiento debería de haber cambiado y dejar ese tipo de situaciones de andar viviendo con los Tigre en Villajuana. Entonces, yo creo que mientras él siga viniendo aquí, que los otros días estaba por aquí con el Alfa también, dándose su rola allá por la Venezuela, en una discoteca muy famosa donde llegan todos a exhibir sus carros deportivos. No se le quita eso. O sea, es como, concho, ya madura, ya crece, sí estuviste y vienes del barrio, pero ya creo yo que ya tú no perteneces al barrio, en ese sentido del que estoy diciendo. Hay formas de demostrar que eres humilde, ayuda a esa gente, tu fundación, mete a la escuela a esos niños, págales una academia, haz otro tipo de cosas que te sigan haciendo humilde, pero pues ya salte de la calle. O sea, no cada que vengas los diciembros o vacaciones a la República Dominicana, te salgas a pasear a esos barrios. Creo yo que eso es lo que más le ha afectado a David Ortiz. Bueno, te digo nuevamente, muchas veces estas grandes estrellas son presa de narrativas. Tienes que vender esta narrativa, tienes que vender la narrativa del héroe, tienes que obviar eso que te pasó. ¿No entiendes? Tienes que obviar eso. Es como que si Michael Jordan va a ponerse aquí o en cualquier portal o cualquier fundación, él va a decir, no apuestes. Sí, pero... No apuestes. A menos que él diga, bueno, yo también apostaba. Nunca ha dicho eso, nunca ha dicho eso. Yo también apostaba. Y una de las razones de la apuesta es que, bueno, quizás esos líos me metieron y terminó con la vida de mi padre. Imagínate cuánto van a bajar las acciones de él y Jordan. ¿No entiendes? Ese tipo de cosas, yo las entiendo. Pero David Ortiz, es evidente lo que pasó. Claro. Pero también tú sabes algo, que los más culpables... Los culpables son los creadores y los que necesitan esta narrativa, que son, en este caso, el gobierno. Para no decir el Estado, porque... Ay, Dios mío. Yo no sé si aquí hay Estado. El gobierno. Porque aquí lo que hay es gobiernos. El gobierno, porque esto fue dentro de una actividad y una iniciativa del gobierno que se llama De Vuelta al Barrio, ¿no? Entonces, como tú dices... Del Ministerio de Interior y Policía, sí. Como Edwin dice, la narrativa del momento era eso, o sea, mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tomamos? Bueno, a una estrella del deporte, David Ortiz. Pero, coño, o sea, alguien no se puso... De los creadores de eso, de los responsables de armar esa narrativa, no se puso a pensar un segundo de... Coño, pero que David Ortiz, lo vamos a poner dándole consejos a los jóvenes, de que estudien, de que no se junten con mala gente. Coño, pero que eso no le... Pero eso lo hacía él. Eso no le pega a David Ortiz. Vamos a buscar a otra gente. Vamos a buscar a Albert Pujol, o vamos a buscar a Pedro Martínez, o vamos a buscar a otra gente, pero no a David Ortiz, que vive fronteando el dinero en la calle, dando un mensaje a los jóvenes de que... Que no te junte con Tigre, y sin embargo... ¿De qué es fácil? ¿De qué es fácil? Sin embargo, hace coro con muchos artistas... ¿De qué es fácil? No, y muchos artistas que para crecer y para llegar a donde están, el primer yompeo, se lo da el tigre que está metido en lavado. ¿No entiendes? De lavado de dinero. Entonces, no... O sea, saliendo de ahí, no puede predicar con el ejemplo. Saliendo del acto así, no puede predicar con el ejemplo. No sé si es un... Yo creo que ahí David Ortiz se comió lo moco. Y bien comido. Como dicen los tigres. Muy comido. Como dicen la calle, se comió lo moco. Bueno, esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera. Recuerden darle like, on like, si quieren también, activar campanita, compartir, comentar. No sé si es. No sé si es. No sé si es.